Boca Tapá 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 Boca tapas Boca tapas Si vos bailo ganan de gobierno sin tapar bocas Es por dir, para la maveta tapar bocas Bocatapa está en la moda, bocatapa Bocatapa está en la moda, bocatapa Tu camina a pedir, tu camina a exigir Tu camina a cubo 30, el nena al 50 Bocatapa, tu camina a pedir Pa' botar pa' boca, hay más darle un vuelta al chino Pa' comer moxie, moxie, bocatapa Comita con mecoy, comi poco mecoy Comi poco mecoy, si mi boca está maldapa Comi poco me, tu bocatapa Tamacha tempo, mi ta escucha easy Eta pisabu pa' mantener distancia Un da cubo llega Botinku mantene dos meter Dunami dos, dunami dos, dunami dos Ay, dunami dos, dunami dos Pa' mantener distancia pa' nos quedan claras Con mantene distancia pa' nos pega más Pon pega otro, pan cuida otro Pan cuida otro, pan cuida otro Cuide granina, están más vulnerables Pan cuida la, si podré estar en supermargen Dunami dos, come ese tinga rosa Dunami dos, ahí está un da cubo para Dunami dos, un da cubo llega Pididos, si voy a ganar usted Dunami dos, allá voy a gustar con mi nieve Papi di dos, daña party polo Pozo que dos, ey, goloso Boquema grande, gogo bota grande Bo' bota grande, gogo bota grande Papi di dos, papi di dos Bo' bota, gogo este bolo Bolo preto, bolo grande, bolo tiki Tu sordo gustan, boli manteca, bolos blanco y botin cunes Basta bojocha, basta bo come, derriba rampa, derriba bro Bota boloso, copi goloso Ay sosegado curva Si me tiré rica, si yo bo sosegá, tu curva está cansá Ay sosegado curva Eh va a come mucho Ay sosegado curva Ay bobo, fin me este tallen Ay sosegado curva Tango sus, sus, sus que come Ay sosegado curva Ay va a come, te va a beque Ay sosegado curva Ay da pasta bo Ay sosegad Va a come mucho Ay sosegad Barrica guarda Cabeza crece Eh va a sosegad Ay sosegad Y una otra un poco Ay va así, hombre Pone fiesta grande Poso naña bebe Poso naña come No olvidato que te queda Cata raro do bin Ay sosegad Raro do bin Controla Raro do bin Controla Controla Tengo mansión Controla Ay así no fiesta La ronquera queda Que tola Para paverla ¡Ola! Raro do bin Raro do bin Raro do bin Paverla Gracias por ver el video.